Música Buenas mañanas, hoy vengo a hablaros de Youtube ¿Quién lo perdió todo? Gelatina Este yogur de Hacendado ha creado un canal nuevo Con el mismo nombre solo que con una O al final En su nuevo canal, el chavalín Alias el mejor Youtube de Youtube Se dedica a hacer videos para perder peso Ya que es imposible no vomitar Viendo alguno de sus videos Ahora en serio, tiene una edición Decente para experiencia que lleva en internet Tiene una voz que parece Un puto ASMR andante Y bueno, sus dibujos son más feos Que preguntarle a un minion A quien seguía de 1936 a 1945 Tampoco veo que sus videos sean malos Que también Pero Sotaque intenta ser la cuadragésima copia de Mickey Crack Y no lo logra Sus miniaturas parecen libros para colorear hechos por bebés Y me parece un puto insulto A mi figura pública Esta puta basura O sea, que cojones le pasa en la cara Yo creo que vio el video de mi problema con las microtransacciones de Leite Por data vayan a seguirlo en su canal Y después de este putísimo pedazo de spam que te acabas de tragar Pensarás ¿Por qué odias a Gelatino? Lo primero Por lo LOL Lo segundo Porque supuestamente según él tenemos una rivalidad Aunque yo sé que todo mi contenido Es muy superior al suyo en todos los aspectos Bueno Si te ha gustado el video dale like Compártelo con tus amigos, padres, compañeros, perros Y con el vagabundo que vive en tu portal Yo me despido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!